Maravillosa que hizo este cosquín. Nosotros tenemos mucha emoción porque se fue hace unos días alguien que amábamos, que queríamos, que fue un referente total de nosotros. Amigo personal. Estábamos juntos en Sadaí y se fue ese gordo amado, ese gordo querido Juan Carlos Sarabia, que ya lo homenajearon ustedes. Porque nosotros queremos hacer un homenaje con su hijo Facundo y su hijo Santiago. Y también con cuatro amigos salteños que hoy son el emblema musical de Salta. Con ellos y con los nocheros, señores. Ahí están. Buenas noches. Gracias. 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 Ahora que estás ausente, mi canto en la noche te lleva. Y tu presencia en las viñas doradas de luna se aleja. Hacia el corazón del vino donde nace la primavera. Hacia el corazón del vino donde nace la primavera. Hacia el corazón del vino donde nace la primavera. Hacia el corazón del vino donde nace la primavera. Hacia el corazón del vino donde nace la primavera. Hacia el corazón del vino donde nace la primavera. Hacia el corazón del vino donde nace la primavera. Hacia el corazón del vino donde nace la primavera. Hacia el corazón del vino donde nace la primavera. Hacia el corazón del vino donde nace la primavera. Hacia el corazón del vino donde nace la primavera. Hacia el corazón del vino donde nace la primavera. Para estos incomparables artistas que tiene nuestro folclore y que vienen a manifestarse aquí, a la ciudad de Cosquín. Los cuatro de Córdoba invitando a los amigos en su presentación. ¡Qué bonitos!